Ya se va la cucaracha, ya se va a trompear el Broadway, ya dejó al cucarranchero y su sueño cumplirá. Eso tú lo cantas. Yo creo que suena cantarlo tú. ¿Yo? Sí, tú misma, por lo tanto. No, porque no es como para un narrador, güey. Ya se va la cucaracha, ya se va a trompear. Ya se va a trompear. Ya dejó al cucarranchero y su sueño cumplirá. Y luego narras de que la familia, algo de que la familia la buscó y no la encontró y de repente vieron en la cartelera su foto, no sé qué, y la fueron a ver a triunfar en su noche de debut, no sé qué. Y luego ya hacemos esto. Y ahora pequeños toques de comedia. Y este güey quedó así como que porque lo fumigaron y quedó como con mal de Parkinson. Y yo le digo, le tengan el café, le echo azúcar, le digo, ¿para qué? Le digo, no, es que usted lo bate muy bien y me lo vuelvo a quitar. Yo opino que tú... Y lo va, pero luego al final... Y lo hace que te va a dar alalas. Desde que te fumigaron los caras. Sale y vuela a triunfar. Muy mal. Así, así. Cada vez que yo voy a hablar, voy a decir, yo voy a decir... Tú tranquilo, nosotros oigan hasta lo que debemos. Tú me lo vas a decir. Yo lo único que voy a decir... Yo opino que... Y tú no opinas nada, siempre que yo voy a entrar con él. Yo opino. Sí. No, es que eso es otra. Eso lo queremos muy bien. Que melodía le dieron esto, pues. Ya se va la cocalacha. No te preocupes, señor Lio. Vuela a triunfar a Broadway. Por eso no lo estoy. Estoy el mío, pero con eso de que... Vuela, tú no opinas nada. Si quieren yo puedo hacer el... Sí, sí. El hijo, pero yo... Y me vengo a tocar el piano. Y ya me he quedado así otra vez. Y otra vez cuando empecé en el tema, yo... Yo opino que tú no opinas nada. Ya lo sabía. Yo dejo. Oigan, pero ¿qué arreglo le vamos a dar? Eso es uno con Pino. Que tiene que ser una versión, un arreglo de música, ¿no? No, no tiene que ser, ¿no? Dijo que tenía que ser diferente. Que como quisiéramos cantarla. Sí. Que puede ser original hasta un reggaetón. Así que nada. Tú hazlo baladita, esto. Oye, ya sé cómo lo voy a hacer. Voy a entrar y voy a tener... Ya se va la cucaracha. Ya después de un buen rato. Ya regresé, me lo voy a hacer. Y eso, ¿por qué más? ¿Qué decía aquí? ¿Te sientes antes de tomarse? Y se lo dejabas ahí. ¿Tú le vas a dar? Bueno, ¿tenemos que mencionar eso de qué? Usted sí que... No, ella, usted ya. No, ella, ella. No, ella, ella. No, ella, ella. No, ella, ella. Yo la voy a decir. Ya, bueno, ya. 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 Ya, ¿canta tú? ¿Canta tú o no? No me estás expresando nada, canta. Y eso no. Y ya. Y ahí canto. 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 Hacerle los coros. Cucaracha. Uuuu. Uuuu. Cha. La cucaracha. Cha. La cucaracha. Uuuu. No puede caminar. Cha. La cucaracha. Porque le falta. Ta. Porque le falta. Ta. Ta. Una patapana. La cucaracha. La cucaracha. Cha. Cha. Si, agarramos una canción muy famosa. Si, le ponemos la vez a la cucaracha. Ah, pues es que era lo que iba a inventar con la cucaracha, ¿no? Si, no, si. Ya, pero... Si, si, así lo hacemos. Hay que improvisarlo. No, la... Con la canción de así. Si, si, si. Si. Tu es negra, tu es negra. Ahora entramos. Te quiero. Si, entramos de acá. La verdad que me tenéis los huevos. No, 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 no. No, no, no... No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Si, si, de una vez, si. Ok, señores, ok. No, no, no. Ok, señores, señores, señores. Son el equipo tres, ¿verdad? Son el equipo tres, ¿verdad? Un, uno. Ajá, uno. Checa, checa. ¿Dónde? No, no. No, que venga, que venga. Que venga, que venga. ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde vamos a estar en su público, señores? ¿Acá? 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 ¿De este lado? ¿De este lado? Ok. ¿Equipo? ¿Equipo? ¿Uno? Vénganse para acá. Vénganse para acá. Vénganse para acá. Vénganse para acá. Vengan para acá. Vengan para acá. Y al final, cuando estamos felices. ¿Van a empezar a cantar? ¿Van a empezar a cantar? No sé, no sé. ¿Van a empezar a cantar? Y ahí me caen porque ando en las 6. ¿Eso es de equipo? ¿Eso es de equipo? Nada, nadie la puede parar. Nadie la puede parar. Gracias, señores. El día de hoy nos presentaremos al equipo número 1. Que presenta su historia. La historia de la cookies. La cucaracha Una de dos te quedas al lado mío O te vas de una vez No soy de las que se entre Por un simple placer Sabes que no te... Si no, date la vuelta Una de dos te quedas al lado mío Cantando como Jotita Te dije, dile algo Cookies, cookies Vení para acá No te da pena, mijo No te da pena estar meneándote así como mujer No te da pena Sea una cucarachita normal, mijito Si te hagas al cantarilla No le levantes la voz a tu madre No le levantes la voz a tu madre Tendrías que estar juntando excrementos No cantando Es tu obligación Basta de cantar Tírate el micrófono Tíralo Tu obligación es juntar excrementos De aquí hasta tu último suspiro Hasta tu último suspiro No Yo seré famoso Muy famoso Todas las luces Escenario mil gente Solo para mí Así que mire Que hice Dios Para tener este castigo Me comeré Porque tengo dos hijos Te van a dar Déjalo solo Déjalo solo Escúchame una cosa Venga, venga, venga No No La La Con cara Ya La La Con cara Ya La La Con cara Casting La academia 2011 El musical Si tienes entre 19 o 20 patas con pelos Tú puedes cantar en Broadway Para más info En La Lata Feliz A las 20 horas ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? No puede ser Yo tengo que ir a este casting Yo tengo que ir Mamá Papá ¿Dónde están? ¿Dónde? No puede ser Me arreglo Me pongo Mis instrumentos Sí Yo lista Mi pelo Mi maracas Pelo Listo Vamos La La Cucaracha La La Cucaracha La Lata Feliz Por favor, señores Señores Un poquito más atentos Acá van a venir Venimos en cuatro Tres, dos A ver Disculpa ¿Puedo mandar Sí, disculpame ¿Cómo? ¿Puedo mandar 15 antes de que vengas las computadoras? No, no mandes nada Adelante Adelante Quien participante Adelante Tienes 15 Tienes 15 segundos Tienes 15 segundos Dale A ver, a ver A ver ¿Quién eres? ¿Qué quieres aquí? Dinos ¿Cómo te llamas? Timoteo ¿Cuál es tu número? ¿Tu número? ¿Tu número? ¿2011? Disculpame Apurate, nene Que no tengo todo el día para vos Hay 20.000 personas afuera A ver, a ver Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente Cuando se hace grande ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es cantar? Vamos, vamos Muchas gracias Muchas gracias Timoteo Timoteo, gracias No es lo que quieres Dedícate a Barrera, Barrera Parece tuparacha pero no lo podemos hacer ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con el próximo? ¿Cómo estamos? Dura, estás bien ¿Estás bien? ¿Estamos bien? Mándalo ¿Estamos bien? Mándalo Mándalo A ver Mándalo Mándalo Pasá, pasá Pasá, pasá Flaco, pasá Sí Buenos días Buenos días ¿Cuál es tu nombre? La Cookies ¿Qué número tienes? ¿Qué número tienes? Audio, audio Que tire la pista ¿Qué hacemos con el muchacho? Con la guitarra ¿Qué hacemos? Yo canto con mi guitarra Yo canto Yo puedo hacer este tipo ¿Tranquilo? 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 Sí, sí, sí Una bolsa de avispa Tranquilo Sin guitarra No, no, no Déjenlo primero con guitarra A ver si se ha entonado La cucarada No, no, no Quítasela, quítasela Quítasela, quítasela Producción Ya No, no Quítasela, quítasela No le gusta el bandero A ver ¿Alguna otra cosa que haga? Proyectame, dime algo Proyectame No te creo Espérate, espérate Ey, ey, córtale, córtale Quítate eso ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes ahí en el pie? A ver, nuevete Se te cayeron tus huevos Quítate eso, quítatelo, quítatelo Ay, traigo un poquito Ay, por Dios ¿Te gustan los huevos? Sí Oh Ahora sí, venga La Cucaracha El inir no sirve La banda Se equivocó La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque le falta Una banda para andar Muerto, 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 muerto Ya lo lloré todo Ya lo lloré todo Javi, dílalo Monset 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 Pensé que me iba a agachar tanto Traemos pañalos, traemos pañalos Mis Jenny Bienvenida 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 Hola, mamita ¿Cómo estás, mis Jenny? Dile a Manuel que se traiga el billete ¿Mejor? Papel Ahí voy Mejor El final nunca lo ensayamos Tírame la pista Ok, muy bien ¿Sí? ¿Termino? No, le falta nada Claro, claro Son cortos ¿Otro más cortos? Sí Va Este equipo ¿Otro sí? No, no ¿Pero cortitos, ¿no? Sí Sí, es más cortito Acá ¿Allá? Junto al espejo Junto a mis Jenny Que esa sea la mesa, ¿no? Que esa sea la mesa de... Vamos, vamos, vamos ¿El narrador? Sí Me dijo, me dijo Jenny ¿Eso va a ser la mesa? Sí, se va a ser la mesa La mesa de comer ¿Lo que lo cargamos? Eso es lo que vamos a cantar Maestro Váñense Esta es la historia Sí, bien ¿Para eso no te recuperas? Aquí a este lado mismo Pero vénganse para acá para verlo de frente, chavos Para verlo para acá Oye Ok ¿Listos? Cagazo Dale ¿Listos? Tiempo, tiempo Faltan dos sillas ¿Dónde salto? Me falta un abrigo Pablo, estuviste muy chistoso Él era estorbín Estorbín nunca me... No sé quién es esto, pero... Él era estorbín y nunca me molestó Él era el hermano más chiquito de la bubaracha Y nunca me me estorbó Que sea la cara que me tiene que molestarlo Ahora que me tienes que molestarlo ¿Listos? Ya Acción Esta es la historia Típica que sucede en todas las alcantarillas de Nueva York Con la típica comedera de caca Y con la típica gente Pero no la típica cucarachita Esta es la historia De la cucarachita Martina Martina Mira la fila a Elvio Mira la fila a Elvio Mira! ¿Tú no estás a comer caca? Caca! Florio, ¿qué vamos a hacer con la niña? Eh? Yo te no pi... Tú no opinas nada, viena La típica te fumigaron Tú estás muy mal Muy mal ¡Eres un inútil! ¡Mírala como está! Él lo sueña con sueña y con sueña Y lo único que hace es soñar y soñar ¡Basta ya vieja! ¡Basta ya de soñadera ya! Siéntate ahí tú Que no sirve para nada tú No se tiene ni un vaso ya vieja ¿Cómo es eso que te quiere ir para Broadway? Ni que Broadway Ni que Broadway Ni la cabeza un pato Mami es que yo quiero... ¡Tú nada! Papi A ver si se nos enamora pero ya Tú si me dejas ir a Broadway Yo quiero cantar Yo quiero ser grande, ¿sí? ¿Que tú vas a cantar? ¡Sí dice que sí! ¡No! ¡No! Lo único que hace es esto ¡Esto lo único que hace es! ¡No sirve para nada! Él dice que sí, mami ¿Tú qué dices? ¿Qué dices? ¡Que no! ¡Que no! ¡Dije que no! Ya viene... Ya viene mi hermano Con la comida Es otro que no sirve para nada Con la comida Papá Papá, trabajamos mucho Mira papá, mamita ¿Qué? Traemos... El bote lleno de caquita El bote lleno de caquita ¡Ahí está! A ver sueldo, deténgame ahí, deténgame ahí Yo opino que... ¡Mira qué rico! Ahí está la caga, hombre ¡Yo no quiero recoger papó nunca, papá! ¡Tú deberías estar malo de ponerte así! ¿Cómo está? ¡Yo siempre me pato todo el día buscando esta vaca! ¡Ay! Y tú nunca traes nada a la casa Deberías de ponerte a pensar en vez de andar cantando ¡Eh! ¡Entendremos a comer y ya está! ¡Ándale! ¡Siéntate! ¡Siéntate! A ver, sueldo lo eche para acá ¡Eso lo único que hace es el güero! ¡No! Es que se lo di para que me lo quitarra un ratito Dice, aquí está antes de abrir ¡No saben! ¡Y tu viejo! ¡Tiaco! ¡No! ¿Qué pasa pues? ¿Cuál es la discusión? ¿Cómo es eso? ¡Que la relación! ¡Yo quiero alejar aquí las cuentas! ¡Aquí no hay por todas! ¿Cuál es la discusión? ¿Cómo es eso? ¡Usted dice que se quiere ir para otro güey! ¡Mamá! ¡Yo trabajo! ¡Yo trabajo! ¡Yo trabajo! ¡Yo trabajo! ¡No! ¡Pabro güey! ¡Pero es que... Ustedes siéntese en su silla! ¡Ándale! ¡Siéntese! ¡Siéntese! ¡Ahí quédese! ¡A ver Sandra! ¿Cuál es el problema? ¡Que la niña se quiere ir para otro güey! ¿Con otro güey? ¡No! ¡Pabro güey! ¡A cantar! ¡Dice que a cantar! ¡Tu me habías dicho que yo fuera! ¡Estás tu loca hombre! ¡Aprende a tu madre! ¡Aprende a tu madre! ¡Le vas a poner huevos para tener hijos! ¡Pabro güey! ¡Si no tienes nada bueno que decir! ¡No digas nada viejo! ¡Eh! ¡No digas nada! ¡Basta ya de... ¡Papos! ¿Cómo no va a tener a mi suegra así con ese? ¡Estás loca! ¡A ver! ¡Si no! ¡No fue lo fumigado! ¡No! ¡Fueron los gritos! ¡Este! ¡Ave María! ¡Que miedo! ¡Lo único que haces es quejarte y quejarte! ¡Nunca has hecho nada por nada! ¡Ya siéntese! ¡Vamos a cenar! ¡Ya siéntese! ¡No me voy a sentar! ¡Ah! ¡No! ¡Porque hay que aclarar algo aquí! ¡Ahora mismo! ¡Eh! ¡Usted me va a decir si usted se quiere ir para Broadway de verdad! ¡Si me quiero ir! ¡A ginercia a Broadway! ¡Mamá mamá ya tranquila mamita ya! ¡Ya mamá por favor ya! ¡Vaja! ¡Vaja! ¡Yo no quiero recoger popó igual que mi hermano! ¡Ay ay ay ay! ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! ¡Ya no quiere trabajar! ¡Porque no quiere! ¡Porque no aguanta! ¡Más popó que levantar! ¡Ja! ¡Vamos a cenar cagado hombre ya! Y se acaba la cena. Pero lo que no sabía la pobre cucarachita Martina. Lo que le iba a pasar. Hace dos días no la vemos viejo. ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué es eso? ¿Qué trae ahí? A ver enséñame. ¡Me voy a ir a Broadway si tú no quieres! ¡Ah! ¿Con que se va? ¿Con que se va? ¡Sí! ¡A ver si se va sin la pata! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡A ver si se va sin la pata! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya se va a triunfar a Broadway! ¡Ya dejó el cucarranchero! ¡Y su sueño cumplirá! ¡Uh! 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 Yo me quería ir a Broadway a cantar! ¡A ser grande! ¡Pero me rompieron una pata y ahora ya no puedo poder hacer nada! ¡No cucarachita! ¡Tú no tienes que comer la misma caca que todos comen! ¡Tú puedes comer otro tipo de caca! ¡Es tu opción! ¡Qué caca comerás! ¡Así que te voy a curar la patita que te falta! ¡Y te voy a dar aras para volar! ¡Como yo! ¡No! ¡No es tu mal! 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 ¡Monte la cucarachita hombre! ¡No! ¡No! ¡Yo! ¡Yo creo que! ¡A ver viejo tembloroso! ¡Vamos a buscarla! ¡Véngase! ¡Ya sirva de algo! ¡Párese! ¡Vamos a buscarla! ¡Ándale! ¡Yo la agarro mamita! ¡Usted nada más calle se nos hable! ¡Yo creo que! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Ahí está mi hermana! ¿Qué es eso? ¡Ahí está mi vieja! ¡Ya vio mamita! ¡Ya vio! ¡Ya vio! ¡Qué linda la niña viejo! ¡Mira la niña viejo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la niña pa mírate! ¡Mira la niña viejo! ¡Mira la niña viejo! ¡Yo también después de ir a Broadway! ¡Mira la niña! ¡Mira la niña viejo! Porque le falta, porque le faené Más que no hay que levantar ¡Se acabó! ¡Qué larga la hicieron! Último equipo que por favor nos dure ocho horas y ya para...